Es un evento importante, no solamente por lo que implica la entrega del informe de resultados de la auditoría externa y el informe de gestión de las universidades, además de lo simbólico es una responsabilidad legal y también refleja el esfuerzo, el compromiso que tienen los rectores y las universidades por avanzar en transparencia, en fiscalización de cuentas y en el desarrollo de calidad educativa en sus instituciones. Creo que el evento tiene ese significado y obviamente la preocupación que tienen los rectores por incrementar recursos que les permitan fortalecer su tarea en los estados del país. ¿Este evento que se realiza cada año, es lo más preponderante? Bueno, yo te diría que se ha venido uniformizando el esfuerzo de todas las universidades. Empezó hace nueve años, empezó con algunas universidades, ahora tenemos ya todas las universidades y creo que además del esfuerzo que hace el órgano superior de fiscalización, la propia Comisión de Vigilancia, el hecho de que los rectores, las universidades tengan esta intención, este propósito, este compromiso, pues de alguna manera refleja un poco el avance que tenemos en la cultura de la transparencia en instituciones tan importantes como las instituciones de educación superior.